¡Hola, hola, buenas! Vamos a ir a pasear con la bebé, ya nos vemos, ¿eh? ¡Cobarde! ¡Está usando a su hija como escudo humano! ¡Sí! ¡Cobarde! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me paro frente a ustedes a escucharlo decir una serie de estupideces sin fundamento. ¡¿Qué le pasa?! ¡Nicolás! ¡Mi viejita ha hecho una revelación, ¿sí o no?! ¡Sí! ¡Por favor, Tere! ¡Don Lucho! ¡Don Gil! Muchachos, lo que ha dejado escrito Doña Nelly en su testamento... Está bien, Nicolás. Te creemos. ¿Pero qué? ¿Qué es el Charito? Charo, ¿pero del lado de quién estás? Es una fingidaza, pues siempre quiere quedar bien con todo el mundo. De aquí, que esto es una locura. ¿Qué estás haciendo? ¡Charo! ¡Charo! O sea, no entiendo. ¿Qué es esto? ¡Charito! ¡Charo! ¡Déjala que se largue la fingidaza esa! ¡Para eso estoy yo, la guerrera! ¡Vamos! ¡A la justicia! 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 ¡¿Quién se la quiere quemar a Francesca?! ¡Yo! ¡A quemarlos todos! ¡A quemarlos todos! ¡A quemarlos todos! ¡A la justicia! ¡A quemarlos todos! ¡A quemarlos todos! Todavía quedan muchos maldinis para vengarnos. ¡Ya se acabaron los gritos! ¡Ay! ¡Seguro el señor Nicolás les ha hablado bonito! Y como ya pasó el peligro, voy a llamar a Manolo. ¡Ay! ¡Pero qué sonza! ¿Para qué gasto mi saldo? ¡Ay! ¡Qué inocortuna! ¿Sí? ¡Monserrat! ¡Queremos hablar con doña Francesca! ¡La señora Francesca no está! ¡Contigo no es el problema de la puerta! ¡Ya te dije que no está! ¿Y don Bruno? ¿Isabelita? ¡Todos se fueron! ¿No nos estás mintiendo? ¿Yo? ¡Pero si yo nunca miento! ¡Sobrino! ¿Y estás en posición? ¡A firma! ¡Pero! ¿Cómo? Escalera, ventana de Fernandita. Perdiste. ¡No! ¡No te emociones! ¡No te emociones! ¡No te emociones! ¡ shooting buena! ¡Pasa entonces! ¡Vamos! ¿Dónde está mi papito? ¡No! ¡No! ¡Ya manquéo! ¡Ya manquéo! ¡Fue nadie! ¡Está limpio! ¡Está limpio! ¡Ya! ¡Ay, ¿qué me van a hacer? ¡Qué haces, tranquila! ¡No te vamos a hacer nada siempre y cuando no seas cómplice de un crimen! ¡Yo no sé nada! ¡No sé nada! ¡Mosserrat! ¡Yo conozco perfectamente esta casa! ¡¿Dónde están todos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! El señor Don Bruno se fue a que un amigo va acá cerca a un café. ¿Ah, el que está pasando el parque? Y la señora Isabela se fue a visitar al señor Cosito a la cárcel y ya va a regresar. Pues acá nos quedaremos esperando. Y la señorita Fernanda se fue con su amiga Ojona al centro comercial. Sobrino, encárgate de ella. No, pues no me pidas eso, petido. ¡Por el amor del señor Dios, Joel! ¡Esa fue la última voluntad de mi madre! ¡Todos unidos contra los maldienes! ¡Ah, pero ahora somos más amigos que nunca! ¡La familia es mi madre! ¡Por Dios, ya no me presiones! ¡Mosarrat, ¿qué pasa? ¡Anda, vaya! ¿Doña Francesca? La señora Francesca salió con su novio, churro. ¿Y Peter? Ah, el señor Peter se fue a recuperar el tiempo perdido con su hijo. ¿Qué? ¿El narizón tiene un hijo? ¡Ay, sí! Y es un buen chico. Y es que así somos novios. Ya les dije todo lo que querían saber. ¿Me puedo ir, padrino? Por favor. Bueno, Monserrat, yo sé que tú eres muy buena, pero... De ahí a dejarte ir... No sé. ¡Madrina! Bueno, hablando verdades, ella nos ayudó en un momento difícil. Así que... Solo por eso, en agradecimiento puedes irte. ¡Gracias! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete y no regreses hasta que hayamos cobrado venganza! Sí. ¿Qué pasa? Nosotros vamos por don Bruno. Ustedes quédense a esperar a Francesca e Isabelita. Sí. Esperen, esperen. Y cuando vengan, ¿qué hacemos? ¡Ojo por ojo! ¡Ojo por ojo! ¡Ojo por ojo! Papito. ¿Y los Maldini? No están. Pero irán llegando poco a poco. Mejor yo voy por don Bruno. ¡No, sobrino! ¡Busca a Fernanda! Pero él es tan inocente como Enric Olás. Eso lo vamos a decidir en su momento. ¡Vos por uno! Esta venganza ya no me está gustando, ¿ah? ¿Quedarme con la ropa de Fernanda sería una forma de vengarnos de los Maldini? Creo que sí. Gracias. ¡Ay, sí! ¡Casa! Y la ropa de Isabela está bien chévere, ¿eh? ¡Venganza! 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 ¡Ay, estos trapos lindos son los que yo merezco! Este baño es digno de una reina. Papá, analizando con cabeza fría la situación... ¿Estás dudando que los Maldini tuvieron algo que ver con la muerte de tu abuela? Yo estoy pensando lo mismo. Tere, don Gil... Pasan los minutos y... No dejo de pensar que estamos metidos en esta casa con sed de venganza. Pero todavía no tenemos ni una sola prueba. ¿Qué más pruebas necesitamos? Ya lo dijo todo mi mamita en su testamento. Fue un infarto. ¿Y qué le causó el infarto? No sé, cualquier cosa. Mamá no se cuidaba. Odiaba ir al doctor. Por Dios, Lucho. ¿Qué quieres hacer? ¿Irte a tu cuarto y meterte debajo de tu cama? ¿Esconderte y que nosotros nos hagamos cargo de todo este problema? Y después te molestas cuando la reina te dice ¡Avestruz! ¡Avestruz! Don Gil. Yo solo quiero que doña Francesca me mire a los ojos y me diga que no tuvo nada que ver con la muerte de mi palomita. ¿Y si ella le dice que no fue la culpable y usted no le cree? Entonces, ya veré qué hago. ¡Gracias!